Como olvidar aquel momento en que nos vimos Tus corazones a mil millas por segundo Salieron disparados, locamente enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencia al infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Por tu alma buena por tu alma buena por tu dulce compañía Por tu alma buena por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas Porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencia a lo infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Bonita ¿Dónde estás? Bien 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 Bien